¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Jala! ¡Atrás, atrás, muñeco! ¡Atrás de ti! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Uno, uno! ¡No faul, no faul, no faul, no faul, no faul! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Así! ¡Están tres ahí! ¡Están tres! ¡Párate, párate, párate! ¡Yo, culo! ¡Yo, culo! ¡Atrás! 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 ¡Jálale, güey! ¡Jálale, güey! ¡Bonito! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Jálale, güey! ¡Bonito! ¡Ahí presionen, ahí presionen! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, presionen arriba! No vayan, no bajen ¡Presionen arriba! ¡Expresionen! ¡Que no reciban, que no reciban cómodo! ¡Presionen, presionen! ¡Que no reciban cómodo! Con él, con él, con él Con él, con él, con él Síguelo, síguelo, síguelo ¡Ayúdenlo! Ahí, Hugo, presionen arriba, güey Mira, mira, aquel que no reciba solo Allá, aquel Bueno, bueno, bueno Uno, 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 uno No te entregues, no te entregues Ayúdenlo, 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 ayúdenlo Mira, Alex Mira, mira, mira Oh, medio, medio Ya, ya, la arriba Mira, mira Mira, mira Toma, toma, toma Atrás, atrás, síguelo Síguelo, síguelo Ahí está, papá ¡Suscríbete! 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 Hugo, dice tu compadre que no te enojes, pero que cambia... ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la defensa de la defensa delmmorra ya le vas! OK, OK ¡Albitro! Árbitro Gracias portero Todavía no soltaba el balón cuando se lo pateó Árbitro Bueno, 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 bueno Igual ahí, quédese ahí Presiona, presiona ahí Mira, Alexa Presiona, presiona Cuidado, 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 cuidado Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Aquí a uno, mira ¿No ves que fue el balón? ¿Vos la voy a levantar? 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 2 4 5 6 6 7 6 8 8 10 12 11 10 ¡Ale! 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 ¿Ale? ¡Ey, Toño! ¡Ey, Toño! ¡Ey, muero! ¡Ey, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya! ¡No se puede barrer! ¡No se puede barrer! ¡No se puede barrer! ¡Amería! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba, allá la quitan la reventar! Ernesto, ya no subas mucho, güey. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias por ver el video.